Muy buenas tardes, bienvenidos a un foro de periodismo deportivo organizado por el Centro de Alumnos de la Universidad Ministerral de la Carrera de Periodismo y el tema principal del día de hoy es ¿Cuáles son los desafíos del periodista deportivo? Para eso tenemos a dos grandes exponentes del periodismo deportivo en nuestro país por una parte Leopoldo Iturra reconocido periodista del mundo digital periodista de la Universidad Diego Portal experiencia también en el diario La Tercera y actualmente se desempeña como director del diario Az Chile Por otra parte también tenemos a Gustavo Huerta reconocido periodista deportivo también quien trabaja cubriendo toda la parte de deportes de TVN gran parte y también que es conocido por el gran libro que escribió acá está el jado de historia de una farsa Bueno, vamos a comenzar con las preguntas de este debate quiero dar la bienvenida Leopoldo Gustavo Gracias Y el primer tema para conversar es la base de este debate que es ¿Cuáles son los próximos desafíos del periodista deportivo? Aquí nos vamos a enfrentar próximamente los periodistas que queramos meternos en este rubro del deporte Primera parte quiero saber qué pasa con la inmediatez qué pasa también con la profundización de datos y también cómo se trabaja en conjunto con eso que hoy en día es algo muy latente que es la inmediatez versus lo que realmente se tiene que informar Bueno, me gustaría saberle Leopoldo cuál es su opinión usted que es Ahí está Permiso Bueno, un poco ya queda claro que en el tiempo actual cada vez es más difícil tener el golpe de Gustavo ¿Cómo pueden corroborar eso? Antiguamente uno tenía que esperar el día siguiente para ver el diario qué traía o esperar las noticias de las 9 de la noche, 10 de la noche Hoy en día redes sociales comunican todo inmediatamente Creo que el gran desafío hoy es digitalizarse Siento yo O sea, teniendo en cuenta que somos todos profesionales que operamos bajo los canones de la verdad, de la ética y todo eso Creo que hoy en día tenemos que generar contenidos que sean digitales, propiamente tal y como dejan ser y no dedicarnos a hacer periodismo antiguo escrito en una versión digital Obviamente que también dentro de eso hay que acomodarse a cambios que han sido tremendos En los últimos 10 años ha habido más cambios que los 100 años anteriores No estoy exagerando, lo digo de verdad Si les contara cómo trabajábamos cuando yo empecé se reirían O sea, cuando hablaría de máquina de escribir de conseguirse un fax para despachar un comentario a un partido ¿Cómo funcionaba una máquina unifax para despachar fotografías? Realmente era una transmisión de 4 horas con una línea telefónica No, era terrible, era terrible O sea, no sé cómo trabajábamos Entonces, de verdad, los cambios son gigantes y hay que acomodarse a ellos Exacto Con ustedes pasan los mismos antiguos, ¿no? Sí, sin duda ¿Quién lo puede ver en diversos medios? Yo creo que los desafíos son bien atractivos Conforme avanza la tecnología también va aportando cómo cubrir las noticias deportivas, los eventos deportivos las actividades deportivas Por ejemplo, en este momento está ocurriendo un hecho puntual que no sé si algunos ya lo saben Hace un par de horas el presidente de la Federación de Bolivia dio una conferencia de prensa señalando que habían recibido un documento de parte de la FIFA donde se le restituían los tres puntos que supuestamente o sea, no que supuestamente, que le quitó la FIFA hace dos días resulta que es una noticia que en estos momentos está en desarrollo y aparentemente ese documento que habría recibido la Federación Boliviana aparentemente es falso aparentemente porque de acuerdo a la última información oficial de la FIFA en ningún momento se señala que se le van a restituir los puntos a Bolivia que se le quitaron de acuerdo a toda esta investigación y a la impugnación que hizo la Federación Chilena y la Federación Peruana por el jugador Cabrera aquí voy con esto que a propósito de lo que decía Leo de los desafíos y de la tecnología y de la digitalización y que uno constantemente está consumiendo mucha información deportiva minuto a minuto no de un día para otro como era antiguamente con los noticiarios deportivos y con los diarios es que debemos ser más rigurosos hoy día al comunicador no necesariamente en el ámbito deportivo sino que trasciende los diversos ámbitos se le pide que prácticamente sea infalible donde no solamente puede llegar una comunicación de un error a través de una información que existe de parte de un colega sino de cualquier persona porque todo hoy día estamos constantemente consumiendo esta información a través de las redes a través del Twitter del Instagram y a través de la página de internet de cualquier medio donde ya la noticia va minuto a minuto y si alguien está desactualizado cualquier persona llega y dice oye lo que dijiste tú en el comentario en televisión no es así estás equivocado porque esto salió hace una hora y resulta que tú entraste al estudio no sé venías en auto venías en el metro venías en la micro y no te metiste a una página de internet o a tener información antes de entrar al estudio hace dos horas pero ya quedaste quedaste fuera quedaste upside quedaste fuera de juego entonces los desafíos son súper yo creo que atractivos dentro de los objetivos que también uno se propone como comunicador y el mensaje también para los que están estudiando es que esto también permite abrir el campo abrir el campo laboral Leo lo que está haciendo ahora me imagino él digamos como jefe como líder digamos de de lo que comenzó con un proyecto ya hay algo una realidad recién me lo comentaba o sea dentro del ámbito deportivo hace lo que uno más consume y así te lo dicen los números ahora últimos entonces antes uno decía si mira trabajo en prensa inscrita en radio en televisión y si no chao hoy día hay más opciones para para poder trabajar para poder hacer lo que a uno más le apasiona bueno con respecto a su perdón por si me interrumpa como quieren ustedes para preguntar para los dos que esta convivencia que se da hoy en día entre los diferentes medios porque si lo pensamos hace unos años atrás la gente por lo general esperaba hasta llegar a su casa a las 9 de la noche para enterarse de que estaba pasando para saber cuáles eran las últimas noticias del día hoy en día la gente llega a la casa hablo en plano general a ver las noticias para profundizar de algo que hace mucho rato ya fue noticia entonces ¿cómo conviven los medios? ¿cómo trabajan uno con otro? en el caso por ejemplo de don Leo aquí que es metido 100% en el ámbito digital y tú por ejemplo en los medios de comunicación como es televisión quienes trabajan de la mano pero ¿cómo es la convivencia? a ver yo siento que somos complementarios de alguna forma porque nosotros vivimos de la información dura o sea lo que dice Gustavo hace 10 minutos la noticia era que el presidente de la federación boliviana decía que les habían devuelto dos puntos lo cual no significaba que les habían devuelto dos puntos y es otra cosa totalmente distinta hay que ser la salvedad hoy en este momento la FIFA acaba de aclarar que no se ha revocado ninguna medida en 10 minutos más no sé qué va a pasar pero para informar de eso nosotros necesitamos tener gente ahí necesitamos imágenes que la televisión muchas veces nos provee esas imágenes necesitamos audio expectativas y reporteo de radio hay un trabajo que es muy muy compenetrado muy fuerte de distintas plataformas que convergen finalmente en el tema digital o sea si bien ustedes ven un noticiero de televisión a las 9 de la noche 10 de la noche o ven el 24H a las 4 de la tarde en la señal de cable después lo pueden ver nuevamente en el sitio web y eso va profundizando eso no para o sea no es que termine la última noticia sacada del noticiero esto continúa antiguamente el diario yo trabajé 20 años en diario el diario cerrado a las 7 de la tarde en la edición de provincia a las 1 de la mañana en la edición de Santiago y ahí nos íbamos a dormir hasta las 9 de la noche el día siguiente que empezamos a trabajar de nuevo en digital no y en radio y en televisión tampoco o sea esto sigue y si en 10 minutos más el presidente de la Federación Boliviana dice otra cosa va a ser otra noticia entonces hay una complementariedad de cosas digital la web internet permite la convergencia eso que es que quiere decir ahí escribimos hay audio hay video hay infografías animadas hay líneas de tiempo hay story file hay redes sociales hay integración de un montón de cuestiones que te permiten generar algo distinto diferente y mucho mejor y lo más importante las teorías de comunicación que yo estudié hace 20 y tantos años lo que más pedían era el fenómeno de la retroalimentación y hoy en día eso existe o sea hoy en día nosotros nos equivocamos nos hacen memes nos llenan de carabato porque el usuario no permite errores el usuario no da más audio tampoco o sea no te dicen oh te equivocaste pucha mira te quiero contarte aquí estudian periodismo 5 años son unos ignorantes no tienen idea su página es una basura y ese es el tenor y nada o sea nosotros tenemos que ser súper súper precisos y eso se logra a través de la multiplataforma creo yo yo creo que en esta en lo que estamos viviendo ahora dependiendo obviamente del medio en el que trabaja no sé televisión más allá de la información dura y la inmediatez obviamente que juegas mucho con la imagen entonces tus guiones tus pautas tienen que ver mucho también con el tema visual en radio pesca y un teléfono y hoy día salís de cualquier parte al minuto pero por ejemplo en la prensa escrita en el diario yo creo que tiene un desafío mayor de ser quizás más creativo y profundizar porque por ejemplo volviendo al tema de puntos así lo que se me ocurre ahora en el inmediato hace dos días en la mañana la FIFA dijo que le van a dar dos puntos a Chile le van a dar el triunfo frente a Bolivia por la mala inscripción de Cabrera y lo subí por las 10 de la mañana y lo informó AS y después salió en 24 horas.cl y salió en las noticias y salió en el cable y el diario el titular del otro día no puede decir la FIFA le dio dos puntos a Chile y ahí ese titular no me dice nada porque ya consumí ya leí absolutamente todo con respecto a eso entonces hay que profundizar hay que darle otra vuelta hay que generar una atracción con el titular que tiene que ser distinto yo creo que ahí el desafío inmediato creo que va por ese lado también yo creo que el desafío ahí es generar una buena pauta y eso existe desde tiempo inmemorial o sea hasta el más viejo que estudió la primera generación de la escuela periodismo sabe que si tú buscas una noticia diferenciadora lo puedes conseguir yo recuerdo ese mismo día las últimas noticias del día siguiente se colgó del escándalo de los comentaristas argentinos que es un ángulo distinto que es de su estilo que es de su novedad y que de alguna forma aborda el fenómeno más allá de las consideraciones que pueden hacer de farandleros y todo eso pero hay un tema distinto diferente en el que buscan ahondar ahora que se me ocurre a mí en cosas así por ejemplo buscar la historia de qué pasó con esto cómo fue que se llegó a conseguir esos dos puntos que nadie daba hay un caso acá me gustaría tocarlo salir en dos minutos si tú chocas a un auto por atrás tú sabes que tienes la culpa y que te va a llegar una sanción ¿sí o no? tú sabes que si un equipo inscribe mal a un jugador le deberían quitar los puntos ¿no? cuando se hace la demanda de parte de Chile nadie le tenía fe al tema cero fe o sea no nos van a dar los puntos jamás ¿es así o no? ¿por qué? ¿y por qué con el fútbol y con la FIFA pasa eso? ¿por qué no le tenemos ni una fe a que nos van a dar y por qué Argentina estaba tan confiada de que no le iban a dar los puntos a Chile? ¿por qué opera de otra manera? o sea hay otros fenómenos también que hay que ver o sea y ahora tú te pones a ver por ejemplo Colombia y Argentina desesperados reclamando contra esta medida ¿por qué? no por la justicia porque les conviene a ellos ¿sí? entonces hay como distintas miradas el fútbol y el deporte te lleva un poco a esta variación de la verdad de la justicia como que va a ser bueno en la medida que te convenga y eso es como bien relativo lo que también le da un ingrediente noticioso también importante sabroso es cierto bueno con el tema del fútbol también tenemos un problema no un problema pero una queja quizás recurrente últimamente se ha hablado mucho que en los medios de comunicación se muestra mucho el fútbol se hace una cobertura muy amplia al fútbol en desmedro de otras disciplinas y hoy por hoy se piensa que quizás es por una decisión editorial que de repente no hay quizás un buen rendimiento en los otros deportes y por eso no se ha hablado de una cobertura ¿qué creen ustedes que está pasando aquí en el periodismo deportivo digo con las otras disciplinas del deporte? ¿por qué no hay una cobertura tan profunda como si se ha dado con el fútbol? obviamente el último boom de éxito que ha tenido nuestra selección chilena quizás ha ayudado un poco a que esto se note de mayor forma pero ¿qué creen ustedes que es lo que está pasando con el periodismo deportivo que no alcanza a llegar por así decir de manera tan efectiva a otras disciplinas? claro por ejemplo en la televisión hay un concepto claro que te lleva desgraciadamente a cubrir mayor cantidad de horas de fútbol y no de otras disciplinas que es el maldito rating y digo desgraciadamente porque hoy día en la televisión rige todo a través del rating uno de un producto el comentario que uno puede hacer vuelvo con la palabra desgraciadamente incluso para tus jefes la mayoría de las veces evaluado de acuerdo a cómo te fue en el rating me ha pasado en alguna oportunidad de salir del estudio conforme, satisfecho por haber hecho un comentario donde yo quedé como estuve bien y no marcó mucho entonces como que nadie toma en cuenta y de repente al revés salir del estudio en otra oportunidad y decir no yo creo que estuve muy ambivo fui poco concreto poco categórico no me gustó hoy día y puede pasar un jefe y dice estuviste muy bien hoy día felicito hay algo ahí y va ahí y es porque subió el bloque deportivo y te fue bien entonces uno queda como con eso y desgraciadamente los números hoy día indican que cuando tú muestras insisto esto en televisión los estudios así lo demuestran no es que yo lo comparta sino que te dice que cuando das otras noticias el rating baja entonces viene un círculo vicioso porque puedes tener un jefe que le gusta otras disciplinas que incluso practica otras disciplinas el tenis entonces si no voy yo como jefe voy a decidir que todos los lunes mínimo hay una nota de tenis y resulta que ese día cuando la nota el tenis la curva desciende en el rating online en el minuto a minuto entonces después ese jefe el próximo lunes la va a pensar porque a su vez el otro jefe es el de arriba el que ve los puros números que no necesariamente es periodista incluso puede llegar y decir mire compadre los lunes anteriores resulta que acá ustedes marcaban estoy inventando 10 puntos y resulta que los últimos lunes ya no marcan 10 puntos cada vez menos ¿qué está pasando? le piden explicaciones entonces ese jefe no te quepa ninguna duda que la va a dudar dos o tres veces y va a decidir finalmente decir no, no llevemos esa nota porque me va a bajar el rating y finalmente va a perjudicar mi trabajo porque mi trabajo es evaluado de acuerdo al rating es una lata desgraciadamente así porque a mí me gusta proponer temas de otra disciplina y que muchas veces quedan ahí quedan en el congelador incluso ir más allá porque uno habla del fútbol que cubre puro fútbol puro fútbol a mí me gusta cobre sal me crié en el campamento minero viví años ya mi padre fue jugador de fútbol jugó en cobre sal fue entrenador de cobre sal nunca hay una nota de cobre sal en el noticiario con suerte hubo una cuando salga campeón era primero y yo llegaba y decía pero como no llegaba a una nota del puntero de hoyo no porque desgraciadamente era así da una nota de cobre sal entonces hoy día uno dice el fútbol el fútbol no, no es el fútbol desgraciadamente voy a ser más drástico es Colo-Colo la U la selección y el fútbol internacional y es una nota que voy a decir porque dentro de los tres grandes sin duda que uno considera universidad católica pero por algo tampoco uno ve muchas notas de universidad católica porque pasa lo mismo porque no te dan un rating insisto que incluso yo puedo ir más allá puedo decir que el rating no es un medidor claro de lo que la gente está viendo pero desgraciadamente hoy día de la edición se rige de acuerdo a eso e insisto llega al círculo vicioso porque te baja el rating entonces estos auspiciadores que en este momento tenemos acá van a decir ya yo quiero auspiciar ese programa deportivo pero ¿cuánto marca? ah no, marca 10 entonces acá marca 15 tome ahí auspicio gracias desgraciadamente nosotros tenemos voy a contar datos que son medio estratégicos pero dentro nosotros tenemos la particularidad que podemos ir viendo día a día y minuto a minuto lo que marcamos en audiencia y podemos saber qué cosas funcionan y no funcionan al instante entonces por ejemplo hoy en día lo que más nos vende a nosotros por llamarlo de alguna forma le genera más tráfico no es Colocado ni Lou es Alexis Sánchez y después viene Arturo Vidal después viene Selección Chilena después viene Liga Premier y después viene Colocado y después viene Lou o sea y Barcelona por ahí entre medio cuando estaba Bravo ahora se nos metió en City pero son temas súper puntuales y de hecho a partir de esa necesidad nosotros cuando armamos ASA acá en Chile armamos una barra de navegación principal sobre la base de la experiencia de usuario o sea va chilenos por el mundo va Colo Colo va la U va la selección nos va tenis motor baloncesto como es en España porque de alguna forma entendemos que lo que quiere la audiencia es eso y de hecho yo soy un poco más radical y no le echo tanto la culpa al rating yo creo que la proporción de contenidos que hay en los sitios deportivos es totalmente proporcional a la demanda de la gente si hay harto fútbol es porque la gente demanda fútbol y si hay tanto surf o hay tanto tenis es porque la gente demanda esa cantidad de contenido pero menos en sitios digitales nosotros tenemos la opción de ver qué quiere cada día cada persona y de alguna forma tratamos de satisfacer esa demanda o sea si sabemos que quieren y no se lo damos nos pasamos de tontos entonces ahora yo quiero contar otra historia yo trabajé 20 años cubriendo tenis en la época más gloriosa de este país de tenis con un número uno del mundo con dos campeones olímpicos en un momento con dos jugadores top ten dos top ten pues imagínense lo que es eso o sea hoy es inimaginable pensar en eso íbamos a los torneos iba Roland Garros iba a U.S. Open y cuando en la época de Ríos como Ríos no hablaba uno llegaba a esos torneos y era uno tan importante como Ríos porque los tipos que hacían documentales o que hacían historias y espirias 30 por 30 te entrevistaban a ti porque tú hablabas y Ríos no hablaba entonces y te preguntaban de hecho alguna vez en Francia un periodista muy respetuoso me preguntó de qué tribu era Ríos porque le llamaba mucho la atención que los tres ídolos deportivos de Chile en ese momento que eran Iván Zamorano Marcelo Salgas y Marcelo Ríos tenían pelo largo muy largo entonces ellos pensaban que eran de una tribu específica de guerreros descendientes de araucanos pero me lo preguntó muy muy respetuoso y con mucho conocimiento de nuestra historia entonces y con mucha admiración por una raza guerrera que participó en la guerra de Arauco con 300 años sin ser dominado bueno entonces qué pasa que en esa época el tenis en los diarios de papel llevaba una página de mí me pasaba otra cosa yo tenía un jefe que era medio descriteriado que le gustaba mucho la Fórmula 1 entonces recuerdo una vez que de 24 páginas las 14 primeras eran fútbol y de ahí venía Deportes Varios el resto entonces en un momento Shell la marca de combustibles compraba dos páginas para Fórmula 1 entonces qué pasaba que había dos páginas para eso las de hípica qué sé yo y finalmente para el tenis quedaba media página con un número 1 del mundo con dos jugadores en el top 50 con el otro que fue campeón olímpico los dos que fueron campeones olímpicos después llegando a finales de torneo ganando la número 1 del mundo le ocurre que llevábamos media página y la Fórmula 1 llevaba dos páginas enteras con la infografía del circuito con las posiciones con los cascos de los corredores muy bonito todo pero precioso Montecarlo con el casino las fotos pero la princesa no sé todo pero pero nada o sea qué privilegiábamos ahí lo comercial o lo editorial y ahí se generaba un problema porque de alguna forma el periodista tuerca a mí me decía oye pero la Fórmula 1 es importante sí pero el tenis es más importante para tipos pero para mí no porque además comercialmente eran ingresos para el medio sí pero nunca hemos tenido un número 1 del mundo bueno pero y se genera un problema esta cuestión ha existido siempre no es de ahora ahí empieza a jugar un poco el tema de la ética también de que realmente es lo que yo considero bueno que realmente porque uno piensa que ya lo que tú decías antes Gustavo que por ejemplo para tu jefe consideraba que el tenis era tremendamente importante pero quizás la audiencia quiere otra cosa hoy en día igual me he fijado mucho en redes sociales que de repente hay mucha gente que sube fotos a Instagram videos a Youtube cuentas de Twitter donde ellos practican otros deportes el surf deportes quizás que aquí en Chile antes no eran muy comunes pero que también están queriendo cobertura en ese sentido también yo creo que los medios hoy tampoco le están dando tanta importancia a esos nuevos deportes o disciplinas que están surgiendo pero ahí caemos en lo mismo o sea no les dan porque de acuerdo al sistema de medición que así está establecido no lo consumen entonces uno dice porque tu entorno lo ve y le gusta y tus amigos practican surf pero quizás el resto no si el mismo Leo dice nosotros lo vemos en alguna tabla de medición quizás más categoría más concreta que el rating con los usuarios y si yo meto algo de surf voy a tener mucho menos usuario que si meto una nota de Alexis Sánchez y desgraciadamente él al final su trabajo le da lo que más quiera consumir la gente entonces al final eso como que nos pasa a nosotros ahora hablamos de los Juegos Olímpicos y es maravilloso y me encanta y lo pasamos súper bien y no dormimos nada pero me encanta porque mostramos otras disciplinas pero tiene que ver con el evento en sí porque no ha pasado otras veces que incluso una semana después damos un torneo importante acá en Chile y no lo teme nadie entonces ahí el equipo dice bueno la gente lo quiere o no lo quiere o es de la boca para afuera que dice no pero tienen que dar nos pasó un tema con Juegos Suramericanos que no fue relativamente bien un poco tiene que ver con el chileno que en Juegos Suramericanos obtiene más medallas que en unos Panamericanos y obviamente más que en unos Juegos Olímpicos entonces el chileno estaba siempre en el podio no marcaba mucho pero relativamente bien entonces la semana siguiente estaba el torneo Orlando White uno de los torneos más emblemáticos de la historia del atletismo en nuestro país y los transmitimos con seleccionados chilenos con suerte marcó dos puntos entonces como hay que tener en cuenta algo o sea también es otra cosa por ejemplo a mí me dicen ¿por qué el tenis estaba tan alcaído? ¿por qué no se pudo mantener el torneo de ATP de Viña? por ejemplo por una razón muy sencilla nuestro público es exitista el público a Viña no iba a ver tenis iba a ver ganar a Chino Río no subía Gonzaga a gritar CHI en ningún torneo de ATP del mundo una barra grita CHI ni un grito para su país van a ver tenis estándar es algo mismo que la nacionalidad acá no entonces de alguna forma el tenis es popular mientras hay jugadores chilenos en buenas posiciones las marcianitas fenómeno campeonas mundiales se suponía que todo el mundo iba a jugar hockey iban a construir estadios ¿qué pasó? nada o sea hay un tema de cultura deportiva también que es súper importante o sea que que no solamente esté asociado a un muy buen resultado a ver fenómeno inverso nos toca ir a nosotros a reuniones comerciales hay una marca de autos alemana que auspicia el Real Madrid al Bayern Múnich y al Barcelona esa marca aparece en toda la indumentaria de ellos estaba Arturo Vidal jugando en el Bayern Múnich estaba jugando que audio bravo en el Barcelona fuimos a ver a esta marca cáncer oye quieren auspiciarnos y asociamos todos los contenidos de estos clubes que están auspiciados por ustedes allá a la marca de ustedes nos quedaron mirando y nos dijeron fútbol que rascas nosotros somos ABC1 por favor métanse en el polo en el golf métanse en esos deportes y nosotros auspiciamos felices entonces también hay una demanda por otro tipo de contenidos pero una demanda de parte comercial aspiracional ¿cachai? o que va a nichos claro a un grupo específico que hoy día tú lo puedes ver en el cable porque en el cable afortunadamente todavía no está el tema del rating y del minuto a minuto entonces hay cabida para los deportes espacios y me ha tocado incluso hacer programa de deporte en el cable donde se cubre otro deporte y es feliz y hay programa específico ni siquiera un noticiero donde vayan distintos deportes no un programa de surf un programa de ciclismo un programa de atletismo y ojo que esto no solamente ocurre en Chile sino que uno lo ve en el mundo yo recuerdo por ejemplo en los Juegos Panamericanos no hice este ejercicio en Toronto pero sí por ejemplo en Guadalajara 2011 los canales que tienen los derechos para transmitir se quedan en IBC International Broadcasting Center donde desde ahí transmiten y arman sus propios estudios entonces un día yo fui a dar una vuelta por todo este IBC y empecé a cantar y entré a decir hola ¿cómo está? ¿este canal tanto? ¿ustedes son cable o abierta? no, no, cable ah, perfecto oye usted y conté no eran no sé como de 30 canales no eran más de 4 los canales de señal abierta estoy hablando de toda América de señal abierta y de eso de señal abierta de esos 4 2 eran chilenos el 13 y TVN y el resto nada yo hablo con los argentinos o yo por ejemplo tengo la oportunidad de compartir con amigos y que tenemos este mismo de conversación y este mismo debate dice oye pero yo veo y los canales argentinos igual me dan rugby y veo tenis y veo eso y yo le digo sí, ¿y dónde lo ves? en un Fox en ESPN en TIC y yo le digo ¿y qué es eso? cable ando un fin de semana a Buenos Aires y veo cuántas otras disciplinas que no sean fútbol dan la televisión abierta y ellos son campeones de todo pudiendo mostrar porque tienen una cultura deportiva más amplia que la nuestra así todo y tienen éxitos exacto tienen a Lovumas tienen a Leónas y tienen muy poca cabida esos deportes en la señal abierta también lamentablemente lo entiendo bueno es un tema igual preocupante eso de la cobertura y todo eso bueno otro tema que es recurrente también hoy en día en el periodismo deportivo es cómo se le está viendo a la mujer hoy en día se acusa mucho sexismo se habla que muchas veces las mujeres sí se han metido con todo en este ámbito en este rubro y yo lo encuentro muy bueno pero tengo acá una búsqueda sobre uno pone en Google el buscador más conocido en el mundial uno pone periodistas deportivas mujeres y los primeros cinco links que me salen son estas son las 10 periodistas deportivas más sexys del mundo las mejores periodistas deportivas de Argentina y del mundo top 10 de las periodistas deportivas más sexys del mundo modelos las periodistas deportivas más lindas de la actualidad 10 sexys conductoras deportivas mira no más que belleza las reporteras y conductoras más hermosas del deporte ¿creen ustedes que a pesar de que las mujeres se han metido en este ámbito y tienen un manejo de información muy amplio aún sigue habiendo sexismo? sí yo creo que sí digamos cada uno tiene experiencia pero sí puedo igual es bueno el ejemplo que diste porque muchas veces se le acusa esto como a Chile que los chiles no son así y esto tú lo viste y son solamente todo internacional claro imagínate o sea que pasa en el mundo digamos no es que algo que pase en Chile ahora yo haría una precisión ahí periodista es el concepto de periodista que estudia cinco años de la universidad que tiene un cartón o del opinólogo que se sienta a hablar y que lee las redes sociales porque es simpática porque es bonita o porque ¿te fijas? siempre las redes sociales leen mujeres ¿no? uno le lee un hombre y un hombre feo menos pero siempre es una chica por eso estoy de acuerdo contigo por eso el ejemplo que tú dale hoy yo creo que por eso hay sexismo que listo las redes sociales y a una mujer y ojalá sea guapa y ojalá esté con poca ropa en ese momento en la televisión y que pueda mostrarlo por eso sí estoy de acuerdo y él o malo claramente pero sí estoy en desacuerdo cuando dicen que no han tenido cabida obviamente que tienen mucho menos estamos hablando es obvio pero por ejemplo desde mi experiencia yo llevo 14 años en TVN todos los años todos los años sin excepción han habido mujeres estamos hablando periodistas en el área deportiva de TVN todos los años algunas con más exposición que otras es indudable pero yo de ahí ya creo que entraron a jugar otros temas una que hubo varias muy buenas y que no le interesó que le daban la tanda reporteando o querían reportear pero bajo otros parámetros porque quizás también el medio fue muy machista y les incomodó y no siguieron no fueron más perseverantes y perfecto y es súper valio otras que no le gustó el medio y se quisieron ir como por ejemplo una muy buena periodista que trabaja con Leo que es la Carolina Fernández que estuvo en TVN hizo su práctica y la dejaron entonces por eso digo que ojo con el tema del machismo porque si hubiese sido así hubiese hecho ella una mala práctica listo muchas gracias chao hizo muy buena práctica y fue contratada y después ya se fue y quisieron recontratarla o sea en un momento lo quiso y ella dijo no yo estoy súper bien acá y se quedó está en radio y con ustedes y otras que claro yo llevo 14 años y he hecho el trabajo largo pero como creo que debe ser a no ser que no se hayan visto un talento en mí y en tres meses me hayan puesto a conducir un programa y a comentar las noticias pero sí desgraciadamente hubo algunas colegas que llevaban tres meses y querían conducir el son deportivo por ejemplo entonces chuta hasta dónde es el machismo o es un tema de capacidad de aptitud o de no querer no va a finalmente estar en ese rubro que me pasó como tengo ejemplos para todos digamos pero sí que todos los años por lo menos en la deportiva he tenido compañeras colegas son mujeres y con las que he compartido y tuve muchos años por ejemplo compartiendo 24 horas de deporte con Cecilia Lago y es seca y si hoy día yo tengo un noticiero que me gustaría hacerlo con ella no tengo ningún problema porque tiene capacidad y da lo mismo sin mujer yo bueno ¿qué puedo contar? cuando yo hice mi práctica terminaban los partidos de fútbol los equipos entraban al camarín esperaban unos 10 minutos y abría el masajista y decía ya chiquillos pueden pasar y uno entraba y los jugadores venían saliendo de la ducha con tu papá te ha pasado venían saliendo de la ducha con la toalla y tú te sentabas al lado de ellos a conversar y se empezaban a secar y estaban desnudos entonces ese era el nivel así se trabajaba uno estaba con la alegre se estaba echando desodorante se estaba peinando y uno estaba ahí de hecho el entonces entrenador de universidad de Chile que actualmente es el presidente de la federación de fútbol de Chile le gustaba ir a dar las notas a la zona de las duchas a uno le gustaban a los periodistas entonces iba a la zona de las duchas donde el vapor de agua empañaba las cámaras entonces complicaba un poco más el tema y aparte que se estaban todos duchando con el vapor y estaban entrevistando ahí todo apretujado se pueden imaginarlo agradable que era eso en camarín bueno bajo ese ámbito en ese escenario era re difícil que una mujer pudiera trabajar en deportes porque como la mandaba y hacernos de camarines de hecho una amiga mía una gran gran periodista deportiva que trabaja en la última noticia que se llama Pamela Cordero tenía ese problema que no la podían mandar a hacer camarines porque no podía entrar al camarín entonces a partir de eso empiezan las famosas zonas mixtas las conferencias de prensa antes no existía eso mentira o sea yo para la Copa América del 91 que estaba haciendo mi práctica entré al camarín de Argentina y me senté al lado con el cochea que era uno de mis ídolos deportivos a conversar con él y era la excusa de la entrevista mentira y estaba hablando con él preguntando cómo atajaba y un montón de cosas más y así era el nivel de relación que tenía entonces en esa época en ese contexto era re difícil que una mujer entrara era raro que una mujer estuviera ahí pero se fueron ganando el sitio a poco en lugar de a poco y a fuerza de capacidad fueron demostrando que son tan pero perfectamente habilitadas para hacer eso a ver yo voy a otra cosa en mi época en esos tiempos que una mujer jugara fútbol era extraño era raro era mal visto generaba un prejuicio súper súper feo hoy en día tú vas al Club Oriente por ejemplo y la mitad de las canchas de las 20 30 canchas que hay la mitad son partidos de fútbol femenino entonces obviamente hay una mayor demanda de las mujeres por el fútbol lo cual es súper bueno y a nosotros nos encanta porque también no significa que esto ya no es algo propiamente de puros hombres ahora hay muchas más mujeres tengo un amigo que su mujer juega fútbol y cuando están aburridos va a jugar a la pelota con la señora o sea qué más maravilloso es la mujer ideal mi amor tenemos una pichanga hoy día vamos fantástico mientras no le gane la señora es lo mismo es lo mismo entonces pero te das cuenta que el tema hoy en día y voy a contar otra anécdota los famosos dos puntos que le está ganando que bueno que le quitaron a Bolivia surgen a raíz de una nota que escribió la Carola Fernández que es periodista nosotros ella puso que Nelson Cabrera estaba mal inscrito y a partir de eso los dirigentes de la Federación Chilena que no lo van a reconocer nunca advirtieron el tema y hicieron la demanda ante la FIFA pero ella publicó primero la nota una mujer así que los tres puntos los dos puntos demás que tenemos ahora se los debemos a una mujer periodista entonces en rigor pero es eso o sea hay un tema de que si hay una farandudización con el tema de la mujer pero creo que cada día más la mujer está legitimada y yo creo que ya no es tema o sea ya nadie se cuestiona de que cuántas mujeres hay también lo más normal del mundo bueno yo también considero lo mismo y hay muchas quejas sobre por qué hay tanto sexismo en el periodismo deportivo y bueno creo que de a poco se va a ir erradicando esperemos que así sea y que sea de las dos partes como decía Gustavo que en un principio había gente que tenía las ganas pero como hasta por ahí no más que tenía la disposición pero a su pinta y también por otra parte la parte editorial que tampoco las dejaban ser quizás entonces hay que llegar como a un consenso bueno otra pregunta que es específicamente para ti Gustavo quiero que me cuentes un poco sobre tu libro el libro de Hague Historia de una farsa quiero que nos cuentes un poco cómo fue esa experiencia de investigar de reportear de profundizar en este tema qué fue para ti esa experiencia y bueno finalmente publicarlo exacto muy buena experiencia nunca me había puesto como objetivo escribir un libro menos de investigación o lo que se generó finalmente con una crónica extensa que es lo que yo llamo más bien a ese libro porque hay muchas cosas que ya sabía se había contado pero que quizás la virtud que tiene es que es el primer material escrito que reúne toda la vida digamos dirigencial y otro aspecto también de Hague pero que nació mucho hace muchos años el año 2011 con unos reportajes que nosotros hicimos en el Zoom Deportivo que me tocó hacer también ahí de denuncia sobre la nueva directiva que asumía en el fútbol chileno era una nueva directiva encabezada por Sergio Hague entonces nosotros mostrábamos las irregularidades que varios de estos dirigentes que encabezaban esta nueva directiva habían cometido en sus respectivos clubes como Hague de Núñez La Calera como Mauricio Echeverri en Club Deporte de la Serena entonces una primera parte del libro no me fue tan difícil porque efectivamente ya habíamos hecho las denuncias estaban ahí y era un poco de recabar un poco más de información o de volver a esas fuentes que en su oportunidad denunciaron los hechos pero en ese sentido yo quedé muy tranquilo en el sentido de haber hecho esta denuncia porque hubo gente muy poco eso sí pero sí recibí en algún momento una crítica era como ¿por qué ahora? pero yo aquí no me puedo poner el poncho o sea cada uno asume lo que hace en el sentido que nosotros ya habíamos denunciado a Hague y yo tuve un veto por cuatro años durante su electiva precisamente por las denuncias que yo seguía haciendo respecto a su labor como dirigente en el fútbol chileno entonces en ese sentido fue una muestra más de lo que yo ya había hecho creo bueno yo sé que quiero precisar algo porque yo sé que Gustavo no lo va a contar pero creo que es importante decirlo Gustavo por eso sufrió harto o sea él y tu papá también porque de alguna forma el papá de Gustavo fue jugador de fútbol fue entrenador entrenó a la U entrenó a Cobresal hizo una gran campaña en 2005 con Cobresal llegó a semifinales él estuvo en Copa Libertadores que Cobresal terminó invicto enfrentando los equipos del patrón del mal enfrentaba a la América de Cal enfrentaba a los equipos de la época del narcotráfico de Colombia que eran equipazos gigantescos y nada terminaron invicto bueno ¿qué pasó? porque Gustavo Huerta Padre fue vetado en muchos clubes y estuvo sin poder trabajar producto de lo que hacía Gustavo porque operaba como mafia el tema y era así era así Gustavo nunca dejó de hacer eso entonces el libro viene a ser una confirmación de todo el trabajo que él hizo entonces hay un tema ahí de consecuencias bastante grande importante que obviamente no lo puede decir porque sería feo que yo lo dijera pero yo aprovecho de decirlo ahora porque creo que es bueno que se sepa gracias se podría decir que tenía una doble significación quizá el libro por una parte todo lo que es como la iniciativa de periodistas de querer publicarlo investigar sobre el tema y también una experiencia igual personal sí pero yo lo esa pregunta también la hicieron en un programa cuando fui a presentar el libro pero como dos meses después de que el libro ya estaba a la venta pero recién ahí lo logré asimilar porque de verdad que mi espíritu en ningún momento fue de revancha decir ya ahora porque efectivamente la idea del libro no fue mía fue de un colega en un primer momento que él me iba a ayudar o sea que más bien como que en un momento yo le iba a ayudar pero al final él tuvo algún inconveniente y desgraciadamente no pudo participar en el libro solo en un primer mes entonces y claro pero la idea fue después de quejado ya había arrancado y ya tenía las primeras con la justicia entonces era re fácil pero por lo mismo nunca lo ocupé como un tema de revancha pero finalmente la consecuencia es como eso o sea como que al final la consecuencia fue y después yo también lo logré entender así que el libro que mucha gente lo agradeció y le gustó yo lo puedo decir igual es gracias a mi padre porque a propósito de lo que dice Leo yo no quería tampoco que fuese autorreferente de hecho yo por ejemplo temas problemas que tuve con ellos fueron como 10 yo conté uno como ejemplo en la relación de esa NFP con la prensa y tampoco quise exponer el tema de mi padre que para mí podría haber sido refacia así que operaban como mafia y se fueron contra mí tampoco lo quise hacer por el mismo tema pero pero finalmente el libro se lo debo a él porque yo cuando hice estaba recién reporteando esos primeros reportajes de investigación que dimos en el son deportivo antes de que salieran al aire mi papá recibe un llamado de un empresario ofreciéndole un cargo dentro de selecciones menores como llegaba esta nueva directiva entonces están haciendo cambios le decía le gustaría dirigir no sé una sub-20 una sub-17 habría que verlo después pero le gustaría me seduce me seduce me gustaría sí tenemos un solo problema le dice ¿cuál? es que me dicen ahí de la NFP que cómo le vamos a dar pega trabajo al papá del periodista que nos está haciendo mierda por Twitter por redes sociales porque me decían igual lo ocupaba harto como ahora pero yo les tiraba hartos palos yo comentaba lo que estaban haciendo y más encima nos está investigando ahora y va a sacar un reportaje entonces era para silenciarme y claro la primera reacción que tenía mi papá es mandar al empresario a la cresta y él me llama yo sin saber esto él me llama y me dice mira y me cuenta pero él me llama y me cuenta ¿para qué? para decirme tú sigue haciendo lo que estás haciendo porque en algún momento pensó que quizás ese llamado lo puedo haber recibido yo antes de él y que yo no siguiera haciendo mi trabajo para no complicarlo a él digamos que como hijo yo quizás ellos como actúan de manera mafiosa podrían haber llamado y decir ¿sabes qué? a tu papá le podemos rezar esta pega pero ahora con tu denuncia todos calladitos y le damos una buena pega a tu papá entonces él pensó que quizás yo podría haber recibido el llamado y me dice que usted juegue independiente de que eso pueda perjudicar mi trabajo qué positivo eso bueno y por otra parte una pregunta personal para usted profe para el señor Leopoldo le quiero preguntar ¿qué es lo más complejo? ¿qué es lo difícil? ¿cómo se da el trabajar en un medio online? el tener que estar con la inmediatez ahí siempre a flor de piel como dicen muchos de mis compañeros de la mención digital el cazar los clics ¿cómo es vivir en ese medio? que no descansa ¿está pensando? esta cosa es 24-7 o sea no sé qué habrá pasado en estos últimos 30 minutos con el presidente de la Federación de Bolivia pero me tiene intranquilo el tema o sea quiero salir a ver qué pasa porque quiero ver si estamos con nuestra portada bien o no entonces estoy con el teléfono acá no me he desconectado y es eso nosotros tenemos un curso acá de periodismo digital siempre hablo del flujo informativo no de la noticia la noticia propiamente tal como que en digital no corre tanto fíjate ¿el flujo qué significa? que vamos aportando es como un río caudaloso que se abastece por varios brazos que no para entonces no sé ocurre el terremoto y en el terremoto lo primero que tú quieres saber es qué grado fue el epicentro ahora surgió un nuevo ingrediente de la profundidad que antes no existía miedo que no existía ahora la profundidad y después viene conteo de daño y entre todo eso surge la historia aparece la foto del señor este que sostiene la bandera la foto de Roberto Candia que es famosa icónica de ese terremoto de 2010 en conceptos clásicos de periodismo eso no es noticia no es noticia pero en digital sí es noticia y cuando Mico Albornoz viene a Chile nominado para jugar el mundial y lo entrevistan y dice ¿qué es lo que más te llamó la atención de Chile? y dijo que las empanadas son distintas a las que me hacía mi mamá en Suecia y que los perros cruzan la calle con luz verde al día siguiente en las últimas noticias saca una nota que es ¿por qué los perros cruzan la calle con luz verde? y entrevistan a veterinarios estudiosos bueno antiguamente eso no era noticia porque algo que vemos todos los días fue la noticia más vista nosotros cuando partimos con NASA yo estaba muy deprimido porque queríamos ganar la licitación de goles del CDF y no la perdimos con cooperativa a la semana siguiente el video más visto fue la arenga de Johnny Herrera en el monumental antes del superclásico y que era la arenga cinco segundos en el túnel gritándole a sus compañeros cosas que no puedo reproducir acá y se hacía un loop multiplicado por cuatro era un video de 20 segundos con una arenga que todos los periodistas deportivos que hemos ido a Camarina alguna vez hemos visto los que hemos jugado fútbol también lo hemos hecho en cualquier parte del mundo pero la gente común y corriente no ve y que quiere ver y cuáles son los videos que más se ven en el día el túnel que le hicieron a Cristiana en el entrenamiento la chilena fallida de Gustavo Canales en la práctica del Botafogo ese tipo de cosas esos son los contenidos que más se ven lo que tú no puedes ver ni por televisión ni que puedes ver en redes sociales ni que puedes ver en otra parte entonces se genera ahí un tema de que el deseo o la demanda de contenido es diferente pero esa demanda es permanente una no te puedes equivocar o sea si el presidente de la Federación Boliviana dice que le quitaron los puntos o sea que le devolvieron los puntos es que lo dice él no es que le devolvieron los puntos sino sería un error hay que ser muy preciso y la verdad es que no voy a descansar casi nunca tenés que estar pendiente de todo y eso pero es rico o sea a mí me encanta me encanta yo estudié esto porque nunca se me ocurrió en la vida hacer otra cosa estudié periodismo porque quería ser periodista deportivo y logré hacerlo y es maravilloso pero es así o sea te involucra y te demanda tiempo completo eso es lo más complejo de todo bueno y con respecto a eso de ser periodista deportivo nosotros acá en la escuela de periodismo de la universidad tenemos bastantes alumnos que les interesa mucho el periodismo deportivo tenemos programas dentro de la plataforma digital que tenemos nosotros donde ellos tienen comentarios sobre el deporte programas deportivos y es algo que está tomando fuerza y el ramo de periodismo deportivo no lo habéis visto jamás y en qué parte está bueno con respecto a eso cuál es su recomendación cuál es su consejo a los futuros estudiantes de periodismo que quieren dedicarse al ámbito deportivo yo el primero que haría es que lean los diarios para no perder el uso de ese medio yo tuve 17 años pensando que la vida giraba en torno a una pelota de fútbol pero lo que se hacía siempre y todos los días y que viene de un hábito de mi padre es leer el diario porque íbamos con El Salvador de hecho los diarios llegaban después a toda la tarde no en la mañana temprano los mandaban en avión y después llegaban a los kioscos pero íbamos después al almuerzo a comprar el diario entonces yo leía todos los días y yo me acuerdo que mi generación por lo menos le insisto uno habla desde su experiencia la mayoría era también todos informados en eso unos trascienden más por otras cosas por otros ámbitos en fin pero yo hoy día veo en las nuevas generaciones que la veo de los colegas que llegan a hacer la práctica que no le interesa estar informado y a mí eso me llama la atención que para ser periodista que a lo mismo ser periodista deportivo no tienes que estar informado y a mí me llama la atención muchas veces ya yo llego temprano en el canal en la mañana leo los diarios y después voy porque tengo que ir a hacer otro programa y después vuelvo por ejemplo a la oficina de deporte después de almuerzo o de repente incluso a las 6 de la tarde y veo que los diarios están así tal cual llegaron yo digo pero claro y de repente me dicen no es que lo leímos por internet mentira porque sí porque por internet efectivamente se metieron a AS a EMO la cooperativa pero el diario igual y yo noto que hoy día hay una poco costumbre de eso y que que perjudica finalmente después el reporteo el estar alerta el de encontrar hoy día como tenemos que encontrar la noticia porque ya todo lleva lo mismo entonces tengo que encontrar porque ha pasado muchas veces que en pauta están y dicen oye yo quiero hacer una nota de achantún y dicen oye pero es que eso salió la semana pasada en el mercurio de hecho salió en portada en deporte ah es que y como nunca pierden es que yo no pauteo por los diarios eso no se trata de pautearse por los diarios por estar informado y está ahí más allá pautearse o pautearse por el diario está ahí proponiendo como una gran noticia algo que ya se habló hace una semana entonces eso es como mi llamado a que hoy día hay mercado y que uno puede hacer lo que más le apasiona y que entretenido y bonito no tiene horario desgraciadamente quizás para alguno pero el llamado es como estar informado y estar alerta digamos y sentirse incómodo no sentirse siempre relajado y como que ya está todo ok comparto plenamente lo que dice Gustavo y me acordé de yo empecé a ser cuidados dos mil doce dos mil trece no me acuerdo y en una de las primeras clases me acuerdo venía Paul McCartney entonces digo oye viene Paul McCartney y me quedan todos mirando con cara de ustedes saben quién es Paul McCartney no fue en esta universidad fue en otra y saben quién es John Lennon todos me quedan mirando y saben quiénes fueron los Beatles de veinte una sabía quiénes habían sido los Beatles me dijo un grupo de música no me dijo el más grande un grupo de música de todos los tiempos yo ese día me quería enterrar y me quería ir yo me quería ir ese día quería agarrar mis cosas y mandarme a cambiar creo que de verdad hay que leer el diario y leer todo no solamente deporte quiénes son los comentaristas o quiénes son las personas referentes que ustedes siguen en redes sociales o que escuchan o que prenden el televisor para el ver o escuchar los tipos que tienen opinión y para tener opinión hay que estar documentado y saber qué diablos está pasando y para eso hay que leer el diario así de simple o sea si un Juan Pablo Varsky de repente en una transmisión de Direct TV habla de que en Manchester City se parecen los acordes de la canción de Oasis es porque tiene cultura general y eso le permite desenvolverse y hacer metáforas y generar alegorías que adornan y que hacen mucho más atractivo el tema y de verdad que es agradable escuchar a Varsky pero hay otros que no saben ni dónde están parados y que son realmente fome que no aportan nada que ocupan muchos lugares comunes que buscan entonces generalmente la diferencia va a estar sobre la base de eso y ojo no sobre el periodismo deportivo en todo súper importante lo que dice Gustavo estar informado y culturizarse o sea marquemos diferencia mucho de nuestro trabajo hoy en día cortar y pegar información y todo podría ser cualquier tipo que marca la diferencia en nosotros el criterio el tener opinión el tener profundidad y poner las cosas en contexto eso eso es lo que hace el periodista diferente bueno les quiero agradecer por ese consejo profundo también por haber estado aquí el día de hoy fue un foro bastante entretenido donde pudimos desenvolver hartos temas donde pudimos profundizar y nada agradecerles nuevamente su presencia Leopoldo, Gustavo muchas gracias y esperemos tener otra instancia para poder comunicar más y comentar sobre el periodismo muchas gracias gracias gracias